Todos los años en realidad se realizan las jornadas, esta vez, este año fue aquí en Puerto Madryn y agradeciendo la gran convocatoria que tenemos, por ahí ahora van a mostrar algunas imágenes. Hoy que era un día de poco contenido, hemos tenido alrededor de 100 pacientes, de 100 personas que se han acercado entre enfermeros, estudiantes de enfermería, médicos en formación, médicos especialistas. Es importante, como decíamos, la constante de capacitación y que también lleguen a la zona, este tipo de cosas, como hacemos un regreso, que se realiza en diferentes lugares, pero que esté en Puerto Madryn, bueno, es muy bueno justamente para los especialistas de la zona. Exactamente. La formación, tratamos de que este evento sea actualizado para el neumonólogo que viene continuamente actualizándose, pero también que tenga temas abarcativos para todos los médicos, sobre todo los que están en formación, médicos residentes que llegan pacientes respiratorios a la guardia, los enfermeros para que se vayan adecuando, porque el paciente respiratorio, todos los pacientes son particulares, pero el respiratorio tiene una connotación un poco más de desesperación porque no se puede respirar y esas cosas, entonces abarcamos todo. Una actualización para el médico neumonólogo que viene actualizándose y de las cosas más básicas para el resto de los participantes.